Muy buenas a todos, mis queridos amantes del corazón. Francisco Rivera ha estado en el programa de viernes y entre los temas que se trataron, uno de ellos fue la compleja relación que tiene con sus hermanos, afirmando que con dos de ellos ni siquiera mantiene una cercanía. Uno se cansa y se cansa, creo que el tiempo pone a todos en su sitio, tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay. Ha contado sobre Kiko Rivera y Julián Contreras. Además, revela que intentó ayudarle en lo que pudo, hasta en un día le dijo que no podía, provocando que su hermano pequeño se enfade y fuese a la televisión a hablar mal de él. Me despellejó. Yo le escribí y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena porque teníamos una relación bastante buena, pero llega un momento en el que todos tenemos que currar. Para ser jefe de tu empresa hay que trabajar muchísimo. Si bien con Cayetano mantiene una buena relación, dice bien claro que su única familia son mis hijos, mi mujer y mis amigos. Y bueno familia, dejen en los comentarios vuestras opiniones, que los estaré leyendo. Recuerden dejar vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo enorme. Chau.